Mi gente, saludos a todos. Una vez más, su amigo Chris du Cecil. Hoy, 14 de febrero del 2013, Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Mi gente, hoy es un bonito día para expresarle el amor a todos sus seres queridos. Sus familiares, su vecino, su mamá, su papá, hasta su mascota. Que viva el amor y que viva la amistad. A todas las personas que tienen una relación, les deseo muchas bendiciones y que esa relación florezca y crezca cada día más. A todas las personas que están solteros o solteras, nunca, nunca, nunca pierdan la fe. Nunca pierdan la esperanza. El amor existe. El amor mueve montañas. Y el amor es la base de todo. Y a todas esas personas que han sufrido por amor, como yo digo, nunca se arrepientan de haber querido o amado a alguien. Al contrario. Siéntanse felices porque son capaces de amar. Y mi gente, a todas las amistades que han pasado durante mi vida artística como transformista y a las que aún siguen siendo mis amistades, gracias a un millón por su apoyo. Gracias a un millón por su cariño, por su entendimiento y por haber aportado muchas veces su granito de arena para que yo sea el transformista que soy. Así que mi gente, hoy, mañana y siempre, que viva el amor, que viva la amistad. Con mucho cariño, Chris Doe, Cecil.